Música Iniciamos al fin, después de un largo viaje de este barco, la descarga de uno de los primeros coches del servicio Rancagua Alameda. Llegando a los talleres se guardan para que sean inspeccionados ya al día siguiente para poder sesionar, que no hayan sufrido ningún daño y ningún problema dentro de lo que fue el viaje. Tienen las mismas características de los de Concepción, sin embargo estos están diseñados para circular a 140 km por hora. Viene una etapa armado definitivo de los tres coches que conforman un tren y luego el inicio de las pruebas de serie y yo diría muy pocas pruebas de tipo que van a poder dejar el tren disponible para la operación. Música